20.000 pesos, 20.000, tome abajo, oferta va vendida y va, 20.021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 32 estoy acá, 32.000, 2, 1, 2, 32.000 pesos vendí, Terragarba, 20.000 pesos, 20 de oferta, tome, van vendidas y van, 20.000 pesos, 20, señor Romero me dijo algo, no, 20.000 pesos, 20 en frente, van vendidas y van, 20.000 pesos, 21, 22, 23, 24, 25 que no, 24 estoy, 24.000 pesos, 1, 2, no te espero, no, 24.000 pesos vendo, no espero a nadie, 24.000 pesos, 20.000 pesos de oferta va vendida y va, 20.000 pesos, 20 oferta va vendida y va, 20.000 pesos, 20, 1, 2, y el 20.000 pesos, única oferta, vendo, entrego y se van nomás, campo de torre.